Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo video donde vamos a ver ahora un mod de un casino, claro, ¿por qué no? Vamos a meterle un casino al cookie clicker, ¿por qué no? Esas son ideas que han surgido en la comunidad. Obviamente este mod probablemente sí desactive sus logros, entonces les aconsejo guarden en un blog de notas su partida para que lo tengan ahí de respaldo para que no pierdan nada. Entonces, en fin, vamos a ver lo que es el mod y lo que trae. Y nada, la idea es que en teoría uno abre aquí el probabilizador, si no recuerdo mal, tengo que abrirlo por aquí. Subiera este edificio, desbloquea un minijuego. Este mod lo que hace es que añade un minijuego al probabilizador. Le damos, se añade el minijuego, ver casino. Vamos a ver el casino. Aquí lo tenemos. Apuesta, un segundo de nuestro... Ok, apostamos segundos de nuestra producción. Oye, vamos a apostar. No sé qué es lo que estamos jugando, pero está el casino. Probablemente ustedes sí les sepan a todo esto. Yo no, yo no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. Así que tengo 6 y 5. Creo que esto era llegar al 21, si más no recuerdo. Entonces yo tengo un 6 y un 5, las matemáticas me dan, me dan para 10, digo 11. Entonces vamos a darle... No sé si es este en double down. Ok, me salió un 2. Ah, ok, subió al mento. Entonces yo ya gané. Yo ya gané un segundo. Entonces vamos a darle otra vez a deal. Ah, entonces va así. No me acuerdo cuánto valía el rey. Rey y 9. No, 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 no. No mantenemos, no mantenemos. Ok, perdimos. Bueno, hacia el líder, hacia mi contrincante. 9. Eso sí, me encanta cómo están las de estas, cómo hicieron la baraja. O sea, está guapísimo. Double down. Ok, 9 y 7. 9 y 7 son. Ok, si damos double down, ¿qué es? Ok, lo cambia. Me encanta que hayan hecho la baraja así. Vamos a ver otra vez. No sé si puedas doblar esto. Dealers blackjack. Ok, el líder... Ok, que entró entero, por así decirlo. Ok, ganamos. Sí, el tenemos que estar cerca del 21. Entonces siempre, siempre vamos a apostar un segundo. Es una tontería porque realmente es un segundo. No hace gran cosa. Pero... Ver lo que puede hacer o hacer. Ver lo que se puede llegar. Hacer una tontería como este minijuego. Te cambia, te entretienes. Haces a lo que voy. A lo que creo que hace falta en el cookie clicker. Y creo que es un excelente minijuego que se puede implementar. No sé qué tan difícil sea, pero si ya existe un mod. Ortail, por favor, haznos caso. Y implemente estas cositas que están tan guapas. Vamos a darle en hit. Y vamos a darle en stand. Ganamos. Muy bien. Y luego ya después vamos a darle... No sé si conforme subamos niveles. No. Pensé que subiría, pero no, 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 no. Hace no... Siempre va a ser la misma apuesta, va a ser. No sube ni baja según nuestros probabilizadores. Bueno, como prueba. Ah, ok. Tude. Muestra el valor. Hay mejoras. Muestra el valor de tu... De tu mano actual. Le damos click. Y este es... Cada chance maker agrega un 0,03% de ganar instantáneamente la mano. ¿Cómo? Ok. Una tontería de minijuego. Pero, pues, ahí está la idea. La idea está. Simplemente falta implementarlo. Es un juego sencillo y rápido de aprender. Un casino. O igual hasta incluso una ruleta. Que sea puro azar. Pero creo que aquí... Pues puedes jugar un poco con la estrategia. Ver más o menos. Te la juegas, no te la juegas. No pierdes mucho. Tampoco ganas mucho, es verdad. Pero las opciones ahí están. Así que nada. Yo creo que esto los dejo. Ya saben. Este... Pues si gustan acompañarme en los streams del fin de semana. Pues está el enlace en la descripción. Regularmente son variados. No tienen nada que ver con cookie clicker. Advertidos están. Por si... Pues obviamente a lo mejor no van a ver eso. Y... Bueno. Eso es lo que... Lo que... Lo que hay. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Ya saben. También en la descripción. Están los enlaces al Discord. Pues si quieren pasarse por ahí. Preguntar dudas. Y demás. Y ese es el mod de la semana. Un mod bastante interesante. Espero les haya gustado. Lo prueben. No creo que... Creo que no desactivar los logros de Steam. Creo. No hice la prueba. Este... Pero igual ya tienen ahí un video sobre un mod que les indica si sus logros están o no están desactivados. Un minijuego excelente. Hortel. Toma nota por favor. Toma nota. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. packed Cynova. Abracé al asistir他說. Com a George. Trajan. Arras capabilities. えー.